El doctor Nastra y a los poques se están matando, José. ¿Qué? Esta boda trajo divorcio en una relación de amistad de Santiago Matías y el doctor Nastra. ¿Qué pasa? Ambos, junto con Bolívar Valera, fueron los creadores de la famosa boda del pueblo. Y organizadores. Pero ahora, el wedding planning y todo. Sí, quien se molesta. Decoradores, todo lo hice. Todo, todo. Quien se molesta es Santiago Matías a los poques music porque no le dan los créditos. ¿Qué? Bueno, aquí siempre se habló de Bolívar y del doctor Nastra. No, voy a explicar una cosa. La primera imagen colgada en las redes sociales, el primero que se percató de esta imagen y dijo, quiero a estos dos jóvenes, ¿dónde lo localizo? Fue a los poques Santiago Matías. Está bien, está muy bien. Vamos a ver lo que dijo el doctor Nastra ayer en el programa Más Roberto y después vemos entonces el agradecimiento de él y después la pelada de lengua que da a los poques music. Dale, dale, dale. Me siento mal con a los poques porque estoy a punto de perder su amistad por un error que cometí. ¿Qué? Y quería pedirle perdón públicamente. A los poques está muy dolido y herido. ¿Por qué? Porque yo no le di la gracia a él cuando escribí el litín de las personas que hicimos en la boda del pueblo. No le di la gracia. Él está herido por eso y no movió una copa. A los poques, tú no levantaste una copa en la escuela. Tú no te diste un mantel. Tú no peinaste a doble, tú no hiciste nada. ¿Qué tú quieres que te dé la gracia, mi amor? Tú te has acostado. Tú te has rompado en tu casa, papi. No hizo nada, estabas acostado. Tú buscabas todo para aquí y para allá en el doctor Nastra. Ya sabes, tu dinero costeaba cosas. Permiso. No es que tampoco buscó, porque la gente llegaba donde él a cambio de publicidad. Era el gestor, había gente interesada en el fútbol. La gente, exacto. Correcto, Nancy. Iba el gestor. Era él, el conductor. Fue él, la mano que llevó todo. Fue él, porque el mismo Bolívar, que no estaba presente en República Dominicana, dejaron al doctor Nastra y Santiago Tavaquísima en Europa, que quiere agradecimiento al FIFA. Es cierto. Está diciendo ahí, gracias a todos. A todos los colaboradores, a todos los que aportaron, y de manera muy especial al gran equipo, que de manera desinteresada aportó su talento. Taggeó a todo el mundo. Exacto. Taggeó a todo el mundo. A los poques lees todo esto y dices, ay, mira, por ahí viene mi nombre. Agradecimiento a no sé quién. Ay, mira, por ahí viene mi nombre. Ay, mira, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Ah, por ahí viene mi nombre. Y sale el último taggeado y dice, mil gracias a todos. A los poques quedó, mi amor. Y morarra. Entonces, el siguiente mensaje lo pone como una respuestita. Exacto. Gracias, mi hermano, el doctor Nastra, por dejarme fuera de los créditos. Yo no necesito. Yo no lo necesito. Pero porque le duele entonces. Hablamos el lunes. Hablamos el lunes. En el programa de radio. En el programa de radio. Ah, porque trabajan juntos. Tú lo habías dicho. Trabajan. En Cacú, 94.5. Pero en este caso, ya la boda pasó. Ya esto fue noticia, se cumplió, exacto, lo que se prometió. Ya la gente está contenta con esto. O sea, que a los poques ya no le des importancia a esto. Porque ya lo que resta es celebrar. Exacto. Tampoco fuiste. Celebrar entonces el divorcio. Para que te den los créditos. Ay, Enrique, por Dios. Antes de pasar a las imágenes de la boda. Vamos a seguir con el doctor Nastra. Porque ayer Silvio Mora estaba presentando algo de una película. Y le da tremenda patada. En vivo. En el programa Mastroberto. Acá. Mastroberto. Este jueves es el estreno de la mejor película. Ay, lo mato. Ay, lo mato. ¡Pasao de libra! ¿Qué fue? Yo le di un golpe. Lo mato. Lo mato. Perdón. Lo que pasa es que sirvió muy espontáneo. No le dejó el ojo morado porque él ya es morado. Sí, sí, sí. No le dejó ya. Él es negro. No, pero la verdad que... Pero que Silvio Mora es muy eufórico. Exacto. Y se tira, se lanza, hace pirúes de hielo y todo. Todo se puede estar muy cerca de Silvio. Sí. Pero eso me trajo el Jiménez o el doctor Nastra. ¿Qué hace el doctor ahí? Hueliendo en el fluido. Sí. Silvio Mora es como una mezcla... Quincán. Quincán. Es como una mezcla de Cristian Casablanca, Barbarita y el Pachá. Los muchachos. Ajá. Y me conmigo. Tú los metes en una licuadora y sale Silvio Mora. Era animador de hoteles. Fue animador, fue animador de hoteles. Era animador. Entonces él tiene esa euforia siempre así, ya que sabemos cómo son animadores. Pero le dio su pata voladora. Ahora sí. Mira, entonces vamos a mostrar... Ahí lo vimos, exacto. Vamos a mostrar ahora las imágenes de la boda. Las vamos comentando encima, ¿les parece? Ya tranquilamente. Tipo relax. Acá imágenes de... Quítame esto. Me siento en estaciones sociales. Exacto. Ahora sí. Me siento dando canela. Estaciones sociales. No me lo...